GGGG Pensar escenarios liricales Diego Torres Gay Records Y esto dice así Me meto a la cabina a grabar lo que sea vecino Mi nombre suena cuando subo a la tarima Sigo siendo el mismo morro que empezó con una rima Magic room es la casa, escenarios mi familia Voy para adelante sin importar los contrincantes Así como no hago caso a lo que me dicen los farsantes Supe muchas caídas pero me puse los guantes Hoy me pongo de pit y regreso como los grandes Voy para adelante encajando la instrumental No me importa el dinero solo quiero yo sonar Ya sean las bocinas o en tu celular Si eres escuchado en varios dados y salir de la ciudad Empecé a tomarlo en serio Hace ya tres años en la secundaria me la pasaba Escribiendo en el cuaderno Ahí fue cuando decidí que quería ser legendario Y hoy no pararé hasta algún día yo poder serlo Tratando de salir de este mundo tan oscuro Aunque el camino se alargo el dolor lo disimulo Ignorando los que envidian de atrás día yo procuro permanecer en este juego Aunque el camino sea duro procuro ser mejor a cada paso que yo doy Y el sufrir por un amor ya no me preocupa hoy He luchado bastante para estar en donde estoy Y el estar en donde estoy me impulsa a mí a ser mejor Salir de la calle para contar lo que he vivido Esas tardes de fútbol en la calle desde niño En mis días grises un balón fue mi mejor amigo Y ahora el que no se cansa de escucharme es este micro Salir de la calle para contar lo que he vivido Esas tardes de fútbol en la calle desde niño En mis días grises un balón fue mi mejor amigo Y ahora el que no se cansa de escucharme es este micro Yo he vivido Y ahora el que no se cansa de escucharme es este micro Gracias por ver el video.